Enrique es poeta y está a punto de publicar su primer libro, esta vez de recorrer las playas de Mazagón en Huelva, dando a conocer a los bañistas sus poemas. ¿Cómo? Pues recitándolos. Celebro que estoy vivo, sólo quiero dejar constancia de este suceso incontestable y me despido pronto, no pretendo que nadie invoque insultos, heridas, llantos. Uno no piensa que la gente venga a la playa con el interés de que le lean un poema y seguramente no venga con ese interés, pero ya que está aquí y se lo encuentra. Quizás adquieran interés por la poesía. Es lo que pretende con esta iniciativa él, su promotor. Ha abierto esta tienda al borde de la playa de Mazagón, uno de los emplazamientos más turísticos de la provincia de Huelva. Tiene su librería durante el resto del año tierra adentro, en el vecino Moguer, pero en verano bajan las ventas. La principal causa que vimos para montar la librería aquí, es decir, mucha de la gente del pueblo se desplazaba aquí y no encontraba un lugar donde comprar libros. Y él este verano se los ofrece. José Manuel defiende que una librería no debe ser un almacén de volúmenes, sino un lugar donde pasen cosas. Por eso organiza aquí presentaciones de libros, jornadas, promueve así la lectura entre turistas y con la ayuda de poetas lleva los versos a la arena. Los poetas tienen también que salir de su hábitat, que es el estudio y tomar el sol, también pienso que creo que sea importante. El poeta no se debe olvidar nunca que se dé a una tradición oral milenaria sin la cual la poesía nunca hubiera sido lo que hoy es. Él rinde tributo a esa tradición y da a conocer sus poemas de esta manera. Probablemente, Mar, no me recuerdas. Tú te mantienes fiel, ensimismado y en el interminable regreso de tus olas se acaba diluyendo cada huella de cada atardecer y no te culpo.